El segundo fin de semana de carnaval en Chiclana comenzará mañana viernes 24 a partir de las 17 horas con la 25ª edición del Pasacalles Infantil, en el que participará la Sampa de los Centros Educativos de Chiclana y que recorrerá las principales calles del centro de la ciudad iniciándose recorrido en la caseta municipal y finalizando en la Alameda del Río, donde tendrá lugar una actuación infantil a las 19 horas. A partir de las 21 horas será el Gran Carlos del Decoros por las calles del centro. La jornada del sábado 25 de febrero comenzará a las 13 horas con el certamen local de Coplas en la Alameda del Río, que también acogerá la Butifarrá organizada por la Asociación Carnavalesca a Chica, que entregará la insignia de la Asociación a Tatachín de la Frontera. Además a las 17 horas dará comienzo uno de los eventos más importantes del Carnaval Chiclanero, la Gran Cabalgata del Humor que recorrerá buena parte del centro de la ciudad con salida por la avenida Juan Carlos I en Guarda del Rosario y finalización en la Plaza de Jesús Nazareno, tras recorrer la carretera de Medina, Ancha, Plaza de Andalucía, Puente de los Remedios, Plaza de España, La Fuente, Vega, Mendaro y Retortillo. A las 20 horas se llevará a cabo la actuación de la chirigota de Chiclana con la verdad por delante, Los Sinceros, en el anfiteatro de la Alameda del Río, donde posteriormente se celebrará una fiesta de carnaval con el DJ Álvaro Narváez. Finalmente el domingo 26 se va a celebrar una muestra de tanguillos de carnaval a las 12 del mediodía en el anfiteatro de la Alameda del Río, que también acogerá las actuaciones de la comparsa Caminito del Falla, el cuarteto Escuela Taller de Gladiadores el Pópulo y la chirigota Tome paso a mil los desgraciaditos. Asimismo, en este enclave se llevarán a cabo numerosos eventos gastronómicos, entre ello la Granja Moná de la Hermandad de Afligidos, la Chistorra de la Hermandad de Medina Feli y la degustación de Montaitos de Pringá de la Peña el Villar. Se llevará a cabo el pesuete de alas en la Casa del Pueblo, la Tortillá Camarones en la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen del Trovador y la Chorizá Popular en la Peña Madridista Chiclanera. La última jornada del Carnaval 2023 va a finalizar en el anfiteatro de la Alameda del Río, con la entrega de premios de la Gran Cabalgata del Humor en la Carpa, a partir de las 17 horas. Para continuar con el 13º Encuentro de Bailes en Carnaval, organizado por Dance School Chiclana y un encuentro de agrupaciones callejeras. A las 17.30 horas será el cierre con la quema de la Bruja Piti.